¡Suscríbete al canal! Algo de munición que hayan podido soltar Tiene pinta de que no Vale, una cosilla, tengo uno de estos ¿Vale? Que le podemos hacer No, uno de uno, vale Digo, a lo mejor puedo hacer alguno más No A ver, todo esto lo tenemos investigado Ya lo estuvimos viendo, voy a revisar porque no me gusta nada Por si acaso a lo mejor Me he dejado algo por aquí dentro Que tiene pinta de que no A ver Todo esto está bien explorado Ya sabéis que vamos caminando de la emisora ¿Vale? Ahí hay uno de los tipos Bueno, ha reconocido a Eli A uno de los integrantes Del grupo que acabó con la vida De Joel, ya sabéis que Eli va En plan, voy a vengarme De todos estos, lo cual yo me parece Genial Vale, no os preocupéis por el nivel de batería Esperad un segundito, ¿eh? Un segundito Arreglado, chicos Ya tengo un mando cargado a tope Vale, a ver A ver, a ver, a ver Un carrito de la compra, no hay nada Vale, tengo la tienda de libros esa Le voy a ir a echar un vistazo A ver si hay algo interesante ahí Yo creo que por aquí ya Más lobos de estos No hay ninguno, ¿no? Tienda de libros A ver Mira ¿Eh? A ver Vaya Chasqueadores A ver, ¿cómo hago esto? Bueno, yo creo que va siendo hora De que probemos ¡Uh! ¡Cómo suena eso! ¡Cómo suena eso! Y esto es A ver Last round Revista del superviviente El conflaje Protege, engaña Y escóndete con los mejores Nuestros 15 consejos de expertos Te enseñan cómo Vale Nueva rama de mejora Sigilo Perfecto Ya hemos desbloqueado La tercera rama Fabricar silenciadores Un silenciador de pistola Que amortigua los disparos Hasta que se rompe Eso está muy bien Vamos a probarlo Vale Perfecto Decretas desbloqueadas Silenciador Vale Y nos lo pone la pistola Que llevamos Que es esta La de tres tiros Vale Vale Bueno, de momento No lo vamos a utilizar Nada más Voy a utilizar Esto Mira A ver Una nota Fran Fran Está pasando Es domingo por la mañana Mantén a la gente Fuera de las calles Ten cuidado con lo que dices Si Isa se entera De que he dicho algo Estoy jodida Debería ser rápido En tu barrio No queda mucha gente De Fedra Estamos trasladando A todo el mundo De los barrios a la base Que la gente No se asuste Es una medida temporal Nos ayudará A saber De que lado Está cada uno Que ganas De dormir contigo Y dejarle de pasarnos Notas furtivas En esta mierda De estudio Rebeca Vamos a ver A ver No No se cierre la puerta ¿Por qué se cierra la puerta sola, tío? Tengo que hacer que salgan de ahí Eso No, solo me deja fijarlo aquí Vale Vamos a hacer ruidito Venga Acercaos a la bomba Debería explotar Ahí está Paché a pepinazo, chaval Van a abrir Toma ¿Te das cuenta? A ver Esa era mía Pero bueno O sea, que han abierto la otra puerta Pero ya ni mal, ¿no? Solo había un chasqueador Y dos de estos Oye, pues no está nada mal La bomba esa, ¿eh? Muy bien Pepinazo Apera Vamos a ver A ver Aquí estaban nuestros amigos Eso Entra un poquito de luz Y se ve algo A ver Mira Uh, lo ha dejado seco, ¿eh? Lo ha dejado seco Vale Deja abierto Deja abierto Entra luz Mira Tenemos un coleccionable aquí Doctor Steam Sociedad de campeones Sociedad de campeones A ver Un baño Mira Puntitos Eso siempre viene bien Por acá No hay nada más Nada Nada Vale En el otro baño A ver Nada por aquí Eh, sí, sí, sí Ahí brilla No Nada Nada Vale Bueno Bueno, pues esto está Salimos ahí Enfrente de la gasolinera Y el taller, ¿no? Pues ya tenemos que ir por aquí Oye, pues la bomba esa está genial, ¿eh? Vamos a probar la pistola con Eso Ah, mira Se puede desacoplar el silenciador Eso está muy bien, ¿eh? ¿Y lo puedo acoplar ahí, el silenciador? ¿No me deja? Ah, es que a lo mejor el revólver este No se le puede poner el silenciador Vale Bueno Eso Que vaya con silenciador, mejor Vale Quizá Mira, ahí brilla algo ¿Esto qué es? Comisión para la escopeta Que llevo cuatro Y cuatro también de escopeta Vamos a llamarla recargada Vamos a dejar el gripe para Otros menesteres Vamos a tirar con la escopeta Y la pistola con silenciador Venga, pasa Tengo que entrar ahí Bueno, pues si tienes que entrar Echemos un vistazo Y eso Por ahí no se puede Hay que buscar una ruta alternativa A ver A ver, a ver, a ver Por ahí no se puede A ver, eso que me pueda tirar Con los cables esos No, no, verdad Pues entonces Tendrá que entrar por aquí En algún sitio A lo mejor dando un rodeo Por aquí Por aquí tiene que la pinta de ser Y eso es Bagel Bros ¿Sabéis lo que son los bagel, no? Son una especie como de donuts Pero que tienen Son como rosquillas Pero que no todos son dulces Los hay también salados A ver, hay muchos Vamos a ver cuántos son muchos Si no te ven Sí, ahora Media hora después te agachas Vale A ver Ahí Quita del medio Mírala Yo veo allí dos Son mujeres además Y el tipo ese Que está matriando ahí Vamos a ir a por ese tipo Primero Porque aquí dentro No hay nadie No Vale Uh, hay bastantes más, eh Hay bastantes más Cuidado Vamos a empezar mejor Por esas dos Y vamos avanzando Poco a poco Siempre la lío Al reiniciarlas A ti se te da mejor Ve Uh, me ha trincado Ve a mirar ya las trampas Iré a terminar La noticia ¿Quieres manejar explosivos A oscuras? No me ha visto Porque está ciego perdido Hazlo tú Joder De verdad No me ha visto Porque está el tío Ciego perdido Lo normal Me hubieran descubierto Tengo que salir de aquí No tengo para tirar nada Deja ahora Dejen este Vale Vale A ver la pistola con silenciador Me ha hecho Me falla el disparo No me ha visto Porque tenía silenciador La pistola O sea No me ha oído Pero como me ha oído Tío Vale Genial Me ha salido buena Vale Esta tiene para De ahí nos ha Las ha encontrado Junto al contenedor El contenedor Toma ¿Ya? Ahí está Ha caído Fuera ¿Ya hay alguien Que me está ahí Arriba ¿No? Las ten Las tenías Las tenías ¿Ya? Hay más ¿Eh? Vamos para aquí Me he canteado mucho ¿Eh? Todo se ha dicho A ver Parece que está tranquilo ¿Ya estoy acá Sin munición de pistola? Tengo que tirar más de recursos Bombas y esas cosas Vale Botiquín Que me voy a echar Vale Ah Me dice que está lleno Que está lleno Que tengo que tirar más de bombita Eso Mira Puedo hacer unas listas Vale 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 Miren Hay uno por ahí Que no me ha visto Porque está ciego a partir Allí Ahí hay un banco Vale ¿Cómo es posible? Que le dé desde la distancia La cabeza Con un disparo No lo mato Tío Joder Ahora lo tengo que acercar Pues ya no tengo armas Vale Vale Venga Pasa a correr Ahora ganamos posición Ah La debió matar Dina Vale Sí Necesito munición 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 A ver Si por aquí hay algo Tras Bien ¿Qué es eso? Ah Mira Cinta Contenedor Y aquí Algo de munición Venga hombre Que esté un poco seco Nada Venga Vale Ligeritas Muy bien Perfecto Algo de vida Anda Mira Una cafetera Vale Aquí parece que no hay nada más ¿No? Nada Vale Bueno Pues el banco este está implorado A ver Bueno Y el tipo este Aquí No me dejas nada de munición Tú tampoco A ver si por aquí hay algo Mira Sí Genial Uh Ya ves Que sí hay munición Vale Repasemos Ah Cuatro disparos Vale Vale No Dos disparos Dos disparos de escopeta Eso es Y tú Munición Nada Y cuatro de estas Vale Tengo que tirar Molotov Si no luego se acumulan Los recursos Mira Me está diciendo que puedo hacer algo Ya De momento Vale Vamos a subir Porque arriba Os acordáis que había un tío Que me estaba disparando Y seguro que hay algo para coger A ver Un poco de luz Hombre Mira Un poco de mejora Genial Ya ves que si hay cosas Nada más por aquí A ver El tipo que me estaba disparando Ese A ver ¿Tú me dejas algo o no? Sí Mira Dos disparos Bien Le hace falta más poder A ese francotirador Le hace falta más poder Mira Mira lo que hay aquí Bien 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 Munición a tope Sí señor Creo que es por aquí Ya 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 lo sé que es por ahí Pero Tranquila que estoy aquí Arrasando Estoy aquí Arrasando Nada ahí Y nada ahí A ver Con la munición que he cogido Dos Vale Pasa que el silenciador Por lo que veo Es limitado ¿No? Te permite disparar Unos cuantos disparos Nada más Bueno Eso es Se supone que he cruzado ya Al otro lado Pues por aquí Vamos Dina Vale Hemos pasado Vale no Era por aquí ¿Y ahora? Pues ahora A ver Por ahí Entramos Que era la puerta Esa que estaba Bloqueada Pues entonces Tiene que ser por aquí Eh Dina Sí Dame la mano Venga La emisora de radio Ese edificio circular Parece la emisora Que hay en tu mapa Sí Vamos A ver No sé cómo habría hecho esto sin ti Mírate Vaya Tela ¿Qué coño es eso? Pues un chascador Que se ha comido Una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira donde pisas A ver Vale Mira, mira, mira He visto A ver Ahí Joder Genial Mierda Despacito, eh Que si hay trampas El sentido de la supervivencia de este No me dice nada, ¿no? Mira Vale Enemigos no hay Al loro Al suelo Uy Se lo vi Ah, es ella Vale, vale Que están pisando los gestales A ver Otro coleccionable de estos A ver Veamos a ver qué es Candelabra Sociedad de campeones Bueno Llego esto Cuidadito Con la explosión Yo imagino que me matará Si me pille alguna Así que Ojito Al suelo A la bomba Que pueda haber A ver Serán esas cuerdas A lo mejor Pues a lo mejor Son esas cuerdas Vamos despacio Por aquí Vale Vale Por aquí puedo bajar, ¿no? Joder Estoy bien Vamos Siempre vamos a dar un rodeo Para evitar la ruta directa Para evitar trampas Esa caudía No sé cuándo lleguemos Ya no es Prefiero no pensarlo La verdad Sí, serían útiles Aunque Acabaríamos volando Algún rezagado Pondríamos carteles Bien Ey Oye ¿Quién crees que es? Ah Alguien que quiere que Sintamos su amor ¿Tendrá algo que ver con los lobos? No, lo sé Es raro de cojones Siente su amor Mira Dentro del camión Anda Vamos a ver Bien A ver ¿Qué tenemos por aquí? Biff Espero que te llegue esto Vi lo que pasó Los lobos entraron en tu casa Y se llevaron todo lo que cogió Jimmy Joyas, identificaciones, cartillas de racionamiento Jimmy no contestó a sus preguntas Se limitó a repetir Que no sabía de dónde había salido todo aquello Intenté hablar con ellos Y explicarles lo duras que han sido las cosas aquí Que Fedra se ha olvidado de nosotros Y hemos tenido que hacer las cosas de las que no estamos orgullosos Parecieron calmarse Pero entonces encontraron una oración Serafita en su bolsillo Tratamos de impedirlo Lo siento mucho Raúl y Gider Vale Tengo algo para hacer aquí No, voy a tope de explosivo Bueno, pues no me lo puedo llevar Tengo que gastar el molotov Y las bombas A ver Fuf, un cabello por aquí Afectados Sí A ver Caballo Mira Es de Tommy Lo que han montado los infectados ¿Estás bien? Sí Lo siento Es el olor Muy bien Supongo que habrá ido a pie ¿Puedes seguir? Sí Estoy bien Por favor Vale A ver Temos un vistazo por aquí Mira Brilla algo Contenedor Vale A ver Por aquí Algo más Sí Sube, sube Uf Técnicamente se ve espectacular el juego ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no estaba justo en medio de una guerra civil Los luciérnagas nunca hubo un salto de cuenta que existen No veo a ningún punto No Pero no lo digamos muy alto A ver Por ahí nada ¿Tú ves la emisora? Por aquí Sí Es por ahí Sí Más cuerpos Sí Otro tiroteo Tommy ha pasado por aquí Lo bueno es que Tommy nos va a quitar a todos los enemigos Que salen en Para Una trampa ¿Dónde? Ah, bueno Pero no iba a pasar ¿Se pueden desarmar? A ver Hay muchísimas Serán para los infectados Aún así Mira, ahí hay otra Un mal paso Sí Vamos con ojo Anda, no la he activado Vale Por aquí puedo pasar Espera un momento Espera, espera, espera Espera Para que no crucen ese cristal Aquí hay cosas Seguro A ver No veo trampa Mira A ver Espacio Mira Cositas Sabía yo A mejorar A ver 30 ¿Qué puedo hacer con 30? A ver A ver Fabricar Retroceso Venga Ya se Perfecto Vale Suficiente A ver Vemos luz Por si hay trampas No, no Nada Nada, nada Nada Todas estas taquillas Eh, ahí hay Alguna nota Rebeca Ya te habrás dado cuenta De que no subí al autobús Te quiero Pero no entiendo Cómo puedes apoyar A esos putos Fartistas Mataron a un vecino mío Lo pusieron de rodillas Y le disparó Delante de su propia casa Se llamaba Jimmy Lo conocí desde que tenía 13 años Porque lo pillé Milándome una revista En la tienda Fui la primera A quien le contó Que era homosexual Dijo una oración muy extraña Justo antes de morir Sigo repitiendo Lamentalmente Que el tránsito sea pacible Que ella me guíe Me voy a la cabaña A pensar Cuál será mi siguiente paso Espero que recobre la cordura Y te encuentres allí conmigo Frank Muy bien Muy bien Vale A ver Un montón de trofeos Mira Trapo, ¿no? Trazame nada más A ver Por aquí nada Sí, ahí hay otra Mejor no atajar por aquí Con todo esto El vaso medio lleno A ver Eso está allí Trampa también Por aquí parece que no Pero a ver Yo antes he tirado A ver si tiran A lo mejor es que tengo que darle A ver Joder ¿Y por qué no se activa la trampa, tío? A ver Le he probado otra vez Ahora Hay que darle justo en el punto Buena idea Funciona Sí Un truco de Joel Bueno, tampoco tiene mucho truco, ¿eh? Vale Vale Y esto es No sé Una tienda de muebles Hay libros también Bueno Nada por ahí Nada Mira Otro coleccionable de estos Y es Bizarrebra Imagino que te darán algún trofeo Por conseguir todos los coleccionables del juego Las cartas esas A ver por aquí A ver Escucha un poco Vale, esto es tranquilo Chasqueador Pero que Dina Arrastramos a todo el cielo Ven aquí, campeón Que te vas a comer una trampa A ver si me sigue ¿Me sigue? Me parece que he acabado Dina con él ¿Puede ser? Sí Pues mira Me he ahorrado munición Perfecto Yo quería que me siguiera para comerse una trampa Pero no No he ido Anda, mira Una combinación de caja fuerte Que no tengo O sea, tengo una caja fuerte Pero no tengo la combinación A ver si por aquí una notita o algo Nada por aquí Bueno Pues no Tiene que estar muy lejos, ¿eh? A ver A ver si es esto Tiene toda la pinta No te olvides de llevar el sobre al banco Antes del lunes por la mañana La combinación son los seis últimos dígitos Del número de teléfono de Stacy Pensé que así te sería más fácil de memorizar ¿Será este el número de teléfono de Stacy? Ha dicho los seis últimos Vale Pero parece que faltan dos, ¿no? Seis últimos Si el teléfono fuera este Sería 65-55-01 Si fuera el teléfono ese No le faltará nada Vamos a ver 65-55-01 65-55-01 65-55 Yo creo que esto no va a ser Pero bueno Por probar No No tiene sentido No tiene sentido Porque nos faltan dos números Los dos últimos números Del teléfono de Stacy Vale Entonces hay que buscar en algún sitio El teléfono de Stacy A ver En algún sitio hay que buscar El teléfono de Stacy A ver Un cartel o algo Que haya por aquí Y que cuadre el número Bueno, claro Hay una caja registradora O algo por aquí A ver No me voy a poner a probar 50 mil códigos A ver Mejor aquí hay algo Ajá, aquí Si quieres llamar Si quieres pasar un buen rato Llama a Stacy Vale Entonces has dicho que eran los dos últimos números Pues será 55-01-33 Vale 55-01-33 ¿Dónde está? La caja fuerte está aquí 55-01-33 55-01-33 Adentro Ya lo ves ¿Qué tenemos? Munición de la escopeta Munición del rifle Y un botiquín que me dice que estoy lleno Espera Pues sí, estoy lleno No puedo llevar más cosas Que voy lleno de todo Que fabricamos un silenciador Estos Vale ¿Se voy lleno o lleno? Vale 6 Vamos a tirar así Con la pistolita Vale Por el momento no puedo llevarme nada más Vale Vámonos A ver Ojito con las trampas A ver La hierba alta me pone de los nervios Y puedo ocultar una trampa como esa de ahí Vale Tengo... No tengo nada Vale Puedo subir por encima del camión y evitar las trampas Mejor Vale Ahí hay otra A ver si he llevado un salto No creo Pero bueno Pero Aún hay más Aún hay más Otra trampa Mmm Y otra Pues solo puedo otra por aquí A ver Necesito botellas O algo Aquí había ladrillos A ver Cuidado No sé si No A ver Un ladrillo Una botella O algo así Vale Esto es para mejorar No quiero Necesito ladrillo Botellas Algo que pueda tirar A ver Puedo creer que no haya nada de eso por aquí Vale Vale A ver ¿Se puede abrir eso? Sí, sí, sí A ver A ver Es que voy llenísimo de recursos O sea Voy llenísimo A ver Despacio Hay otra trampa ¿La veis? Puñetera Mira Por ahí me puedo meter Vale El camino es este ¿Vale? Lo tengo claro Despacio Despacio Atentos Por si hay otra trampa Sí Hay otra trampa Que no se ven Las condenas Vale Si el camino es por aquí Ahí está la ilusora Ya, ya lo sé Pero no vamos a ir todavía Mira Porque me he fijado Con el radio del ojo Ahí hay una trampa A ver No No hay nada Pensé que se podía pasar por ahí No, no Es correcto Es por donde vamos A ver Eso Tú pasas Yo salgo Despacio Mira Un ladrillo Una botella Genial No A ver Se trata de Atinar Ahí Y la Eh ¿Ha explotado la botella Que estaba aquí al lado? Pues vaya Algo me dice Que será bueno Mira Vale Será bueno Quitarte las posibles Oye Me ha quitado vida Tío La madre Que me parió Tío Tengo que alejarme Más Eso es Tengo que alejarme Más de las bombas Parecía que no me había dado Pero sí A ver Ahí No debería darme Como veo Está la furgoneta Cuidado A ver He quitado la de aquí Espacio Vale Ya es por ahí ¿No? A ver Sí O bueno Puedo subir por aquí También A ver Trampa Sí Sí que hay Sí Estamos haciendo un ruido Estamos haciendo un ruido Espacio A ver Parece que ya hay más trampas ¿No? Venga Tengo que entrar ahí Vale Tienes que entrar A ver si por aquí podemos Correcto Cuidado Por si hay trampas Ahí está Vale Ahí está Ahí está la misa Cuidado ahora Vale Yo creo que en esta zona Ya no habrá trampas No puedo Sí No puedo descuidar No me lo trago ¿Ves cómo entrar? Aún no A lo mejor algún camión De estos Mira Aquí estoy viendo Cositas Una llave inglesa Tío Y además Tengo el palo Bastante así Vamos a hacer Eso Perfecto La llave inglesa Con refuerzo Es que que hace Lo voy a dejar seco A ver Aquí hay una furgoneta Munición No Pero los restos Y recursos Que miren bien Quizá podamos escalar Sí, sí, sí Podemos escalar Pero primero estoy mirando A ver qué podemos conseguir Vale Podemos subir por ahí Espera, espera Tira Hay que mirar a fondo esto Que por ahí también se puede subir No hay nada, ¿no? Vale A ver Podemos subir por ahí Vamos a mirar por aquí primero Vale Y salimos aquí Porque por ahí no hay más No Voy a mirar, a ver Déjate caer Bien Y por aquí no hay nada Así que media vuelta Nada Ya no puedo subir Tengo que dar la vuelta Parecía que había dos caminos Pero finalmente no Solo hay uno Vale Estamos en la misa Cuidado, ¿eh? Este tipo Sangre ¿Qué me dice que voy lleno de munición? Ah, de esta Joder Qué putada, tío Tengo que usar el rifle, tío Vale Tengo que aumentar la capacidad de todas las armas, tío Que no me pase esto Por ahí puedo subir Creo, ¿no? No Esta cola Aquí es Bueno, si luego vuelvo a bajar por aquí Asegurarme Que no se me olvide coger la munición del rifle Joder No más que cadáveres Todo me ha pasado por aquí, ¿eh? Un poquito de vida Dice que lleno ¿Puedo gastarlo? Sí, hace un buen rito Eso Atrapo Alcohol Uh, un hacha Me quedo con la llave inglesa, ¿no? Aunque el hacha tiene que ser brutal, ¿eh? ¿Y si le han atrapado a Tommy? Que también puede ser que le hayan pescado Vale Una puerta que se abre, ¿no? No la vamos a abrir No, no hay otra No le toca bien Abre ¿Me ha servido? ¿Suena algo por ahí? Proximo ¿Suena algo, eh? Vale Ajá Ahí A ver, escucha ¿Qué se ha servido, tío? Madre mía Los cadáveres que hay colgados ahí Qué extraño Que no haya nadie Está claro Que no estoy ¿Quién ha hecho esto? No lo sé Es un mensaje Será otra pasión que esto Me prestará Bueno, mira Lo que no Mantente atenta ¿Me escuchan? Vale ¿Vale? Como dice a mí Que sí, siguen aquí, ¿eh? Escalea para arriba Vale, ahora vamos a mirar Otra escalera Aquí se va a producir Un tiroteo Majo, ¿eh? 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 Vale Y eso era La de ello Aquí se va a producir Un tiroteo majo Y lo sabéis Vale, nada Por ahí Y aquí ya he pasado antes Hay que subir para arriba Tener toda la pinta De que La acción va a estar arriba A ver Escucha No hay nada Es que fíjate Que cantidad de cosas hay Aquí se va a producir Un tiroteo majo En cuanto se active Alguna cosilla Que te siga ¿A dónde? A ver Joder Munición de rifle, tío Qué cantidad de recursos Están dando aquí Aquí se va a liar Una batalla Que flipas Coge eso No es normal Que nos dé tantas cosas A ver Vale Voy a tirar bombitas De estas Las voy a ir gastando Porque tengo mucho explosivo También Vale Por ahí Venga, te sigo Vamos A ver Un disparito Que nos viene bien Hasta la munición de rifle Tengo que gastar la munición de rifle En cuanto pueda Qué raro que no haya nada O no haya nadie Mejor dicho A ver Qué era eso Y por ahí La escalera que subió Ya, ya, ya Lo sé Claro Pero si sigo avanzando No voy a poder volver atrás Y me voy a dejar la munición Eh, no Por ahí no Por esta puerta Otro cadáver allí Sí Lo he visto Esta puerta Mierda Bloqueado Esto no me gusta Estamos expuestas Hay que registrarlo todo Quiero dar con el día Vale Tú Cuidado ¿Qué? Cuidado o qué? Nada por ahí A lo mejor Se puede acercar algún No sé Algún carro Contenado Es que es muy raro Que no haya nadie Tío No, no me detecta nada Y de esto Voy hasta arriba De todo ¿No? Sí Pasa por ahí Algo se me ha olvidado Por ahí Mira Que hay muchas cosas Para coger ¿Eh? Luego tengo que dar un repaso Vale Nada por ahí No Nuestro fichero Abre el fichero Tinta Perfecto Vale Tengo vida No se me olvide eso Es que es extrañísimo Extrañísimo Que no haya nadie Tío Es súper raro Ahora he oído algo Vale Y esto lo tengo Visto Qué raro Qué raro Algo me ha pasado Y va a ser arriba Seguro Vale De eso De estar en el balcón Este Mira Está ella allí Además No se ha movido ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando Todo el rato aquí? Ese balcón de allí A lo mejor Ahí hay una puerta Pero no creo que sea No Vale Vale A ver Es que me parece morir A ver Amigo Por aquí Por aquí Eso es Mira No sé Me parece muy raro todo Un despacho Mira Coleccionable Quimimela Pues eso Trapo Aquí duerme O dormía alguien A ver La puerta Donde está el cadáver Este no se abre ¿No? Sí Sí se abre Otro piso Más para arriba Vale Antes de seguir subiendo Vamos a ver Por aquí A ver Ascensor No tiene energía Lógicamente Y esta puerta Nada Hay que subir Tengo luz Nada, tío ¿Qué es eso? Es ella Lía ¿Seguro? Sí Es como si el universo Quisiera verla muerta No lleva nada Seis Aquí dos ¿Me recibes? Seis Informa Cambio Dina Aquí están todos No, espera Es cerca de Jackson Vaya sonrisa Vaya sonrisas de mierda Es ella La que se lo cargó Van tres, ¿verdad? Sí Tres Seis Aquí dos ¿Me recibes? Unidad de apoyo india De camino a la emisora Repito Unidad de apoyo india De camino a la emisora Deberíamos irnos Vale Algo me dice Que ahora cuando salgamos Se va a liar aquí un espolio Está muerta Tiene toda la pinta, ¿eh? Me jode no haber hablado con ella No le hizo daño a Joel Habría sido jodido Hacer que hablara Viajó cientos de kilómetros Para torturarle Me da igual que ella No diera los golpes Entiendo Vale Nada por aquí ¿Quieres que nos refugiemos? Y ver las cosas de Lía Claro Adentrémonos en el centro Podemos encontrar un edificio seguro Vale Pues ya sabemos que nuestro próximo objetivo Es el centro ¿Qué cantidad de munición me han dado aquí? Uy, casi a tope Con todas las armas Yo espero un tiroteo al salir, ¿eh? A ver Venga, recarga Vale Esta está a tope La escopeta 4 de 4 Vale No, pero usemos mejor el rifle Eso es Me ha dicho que mandaban una unidad Mira Mira, refuerzos, ¿no? Nada Pues me voy a dejar un montón de munición sin coger, ¿eh? Porque es que voy a tope de todo No puedo fabricar más A ver eso Rue Rue Yo creo que no me he dejado nada Está todo explorado aquí Vale A ver Parece que sí Está todo, ¿no? Sí Bueno Pues es un buen punto de dejar el capítulo de hoy, amigos Pues así que antes de que salgamos Y seguramente se lee una batalla de campan Del Copón Despedimos el capítulo aquí Y seguimos el próximo día Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mándaros un saludo Cuidados mucho Especial